hey qué onda amigos bienvenidos nuevamente a otro vídeo para el canal mi nombre es jay b y ahora me voy a reportar con lo que es la canción gucci en mis pies de el dominio loco bueno esta canción no es reciente bueno no tiene ni mucho tiempo que salió pero ya tiene su rato verdad este pero nada me la pidieron en el vídeo anterior en la reacción de al cypher volumen 3 me la comentaron y pues nada ustedes saben que lo que aquí lo que ustedes digan me entienden así que nada así que nada vamos a ver qué nos dice el dominio con gucci en mis pies y por cierto gucci en mis pies creo que escuché como que iba a ser o que había una versión con el adio carrión no estoy seguro verdad pero si esta canción es solo el dominio sigue nada vamos a ver el dominio gucci en mis pies pisando el pedal diamante en mi roleta a la hora no la puedo ver pero sé que no tengo tiempo para esperar por una sucia como tu pa que me sea fiel gucci en mi pie pisando el pedal diamante me loco si lo acepto yo escuché esta canción a cada rato pero bro me gusta me gusta la canción este pero no había hecho la reacción antes porque pues ya pasó un buen rato me entienden así que nada vamos a seguirle roleta a la hora no la puedo ver pero sé que no tengo tiempo para esperar por una sucia como tu pa que me sea fiel tengo louis en mi cintura la cuarenta lava ayuda a mi postura tengo un culo nuevo de esos que me curan para que me sea fiel tengo louis en mi cintura la cuarenta lava ayuda a mi postura tengo un culo nuevo de esos que me curan pero no estoy para cuero esta altura el dominio no había abierto el vídeo para ser sincero medio lo vi lo empecé a ver pero no lo vi completo porque pues casi no 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 soy de ver los vídeos sino pues si no es que lo estoy viendo aquí en una reacción me entiende pero si este vamos a ver pero si el flow que tiene aquí en el vídeo como que se ve como que es un un pimp me entienden un pimp un mujeriego no sé cómo algo así la firma en dos colores he tenido mejor pasa un par de amores otro a ti te enamores llegó a los sitios se nota el brillo que clase suave que carepillo ahora millonario sin educación educación miles a diario por cada canción estoy viviendo bien sin preocupación de mi enemigo soy la inspiración tengo más cadenas que mr t tengo otra nena ni he pensado en ti de ti me arrepiento pero aprendí a todas tus amigas a todas ya le di que el flow del dominio es bastante no sé cómo cómo se le puede decir cómo es que como él en la forma en que él chantea me entiende como que te estuviera hablando hablando pero con va con un ritmo me entiende ahí en la pista no sé cómo cómo se le podríamos llamar al flow del dominio pero si es como no se ve así tan seguido porque él te está hablando toda la baby no sé qué pero así hablaba hablado normal nada que toda la baby no 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 está cantando y no que te está como hablando luego no sé si tú me entiende pero algo así el flow de él vamos a ver vamos a ver lo rica que está mi baby peruana tengo en diamantes a todas las cubanas maluchi pero sé que no tengo tiempo para esperar por una sucia como tú para que me sean fiel gucci en mis pies pisando el pedal diamantes mi roleta a la hora no la puedo ver pero sé que no tengo tiempo para esperar por una sucia como tú para que me sea fiel gucci en mis pies pisando el pedal diamantes en mi cuello que no paran de bailar ahora ya me busca para fornicar porque sabe que si tiro nunca voy a fallar si quieres lo mama pero mai no te voy a follar hielo en mi cuello camino y tienen que mapear ahora quieres fendi louis ahora tú quieres gollar te crees que es de oro el booty ese toto no es caviar no soy como los principios azules no soy como los principios azules te dejo si me dejan las bolas azules solo estoy detrás de los billetes azules hasta el día en que me pillen los azules porque ahora tengo huchi en mis pies pisando el pedal diamantes en mi roleta a la hora no la puedo ver pero sé que no tengo tiempo para ver que es la sucia como tu pa que él me sea fiel que es la sucia que tu pa que me sea fiel postura tengo un culo nuevo de esos que me curan pero no estoy para cuero a estas alturas así es lo que hace así me acuerdo de cuando allá en mi país cuando le llamaba al gato eso me acuerda cuando escucha el dominio está chistoso estamos partiendo todo gucci en mis pies ey loco bueno ey ahí lo vamos a dejar ey loco para mi pues si como les digo a mi el dominio me llega al flow del carnal aunque a mucha gente no le cae bien como que no lo pasan pero el loco tiene su flow lo que me llega de el es que como se llama el cabrón es el solo me entiendo no no tiene no está firmado con nadie él tiene su compañía loco él tiene su compañía y pues todo lo hace él me entiende entonces lo hace él y obviamente tiene su equipo pero o sea es su compañía nadie lo tiene firmado y pues él hace su trabajo entonces es lo que me llega de él y pues el cabrón no lo quieren me imagino porque tira con nombre y apellido a quien sea me entiende y pues no sé no quiero hablar aquí de eso pero pero si el dominio me llega y gucci en mis pies simón yo la escucho gucci en mis pies y nada déjeme saber tu opinión que te pareció loco que te parece gucci en mis pies que te parece el dominio este pues nada hasta aquí la vamos a dejar espero que les haya gustado loco así que nada nos vemos en el próximo vídeo yeah ya tengo una gran sed y 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